Arleis Ulloa asegura que en el sector de Villa Plata Baja, lugar donde reside un vecino, puso la caja de alcantarillado en el adén cerca a su vivienda, pide la colaboración de aguas de Barranca Bermeja para que le solucionen esta situación. En estos momentos yo me encuentro en una situación que en el barrio donde yo vivo, en Pozo 7, Villa Plata Baja, cuando llueve muy duro se me inunda la casa y se me inunda la casa porque pasa un alcantarillado por todo el andén de la casa y un vecino que tenía una casa, cogió y hizo la caja ahí en mi andén. Resulta y sucede que eso, cuando llueve muy duro se tapa el alcantarillado y toda mi casa se inunda. Asegura que está desempleada y que no cuenta con el apoyo de nadie y que debido a esta situación se ha complicado la convivencia en su hogar. Yo trabajo independiente porque con esto de la pandemia pues no me quedé sin empleo. Yo necesito que por favor los señores de agua de Barranca Bermeja nos solucionen eso para ver que nos regalen tuberías, si no sea tubería nueva, pero sí importa que tubería sea usada pero que esté en buen estado. No que nos la coloquen porque nosotros los de ahí del mismo barrio la podemos colocar, pero por favor que nos colaboren para sacar esa tubería que tenemos a la calle. La mujer espera que desde Aguas de Barranca Bermeja le puedan colaborar aún con elementos que no sean nuevos para que de esta manera pueda tener una mejor calidad de vida. ¡Gracias!